Vamos a continuar hoy, y que generó alguna polémica también, algunos mensajes que han llegado. Tuvimos mensajes de la teleaudiencia, ¿no? En torno a esta iniciativa, ¿no? Sí, sí, porque justamente se impulsa a ampliar los espacios públicos donde no se pueda fumar, justamente, ¿no? Libre de tabaco. El proyecto fue presentado por el concejal de justicialistas Juan Enrique Ríos, tiene como fin ampliar los espacios públicos libres de humo, como vos contabas. Bueno, estamos en comunicación con él, para que nos cuente un poquito más sobre esto. Ríos, ¿cómo va? Acá estamos, Araceli Facundo, en Canal 6, Entre Ríos TV. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, Araceli. Buenas tardes, Facundo. Bueno, queriendo conocer un poquito más sobre esta propuesta de ampliar los lugares libres de humo, ¿a qué otros ámbitos específicamente? Bueno, puntualmente, primero quiero mencionar el objetivo. En realidad, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, existen normativas tendientes a erradicar el tema del consumo o el tabaquismo en sus diferentes formas y ampliar los espacios saludables y de aire puro y libre en las distintas ciudades, no solo de la provincia, sino también del país. En ese marco es que también entendemos que es una conducta, a veces, de los niños reflejar las actividades que hacen los mayores. Por eso, puntualmente, en el caso de los espacios exclusivos para niños, lo que se busca es evitar precisamente que personas adultas o no adultas consuman el cigarrillo para evitar que este reflejo también asuman una actitud los niños. Y también, en ese marco, nosotros entendemos, y no es solamente una visión caprichosa, sino que está sustentada con una base científica, es el gran efecto nocivo y contaminante que tienen las colillas de cigarrillo. Ya saben que cada colilla de cigarrillo contiene más de 7.000 sustancias tóxicas y demoran en degradarse aproximadamente 25 años. Y los residuos de cigarrillos, fundamentalmente en las colillas, aunque parezca algo muy diminuto, son quizás el desecho más grande y que genera mayor cantidad de basura y contaminación en el mundo. Esto está comprobado científicamente. Y entonces nosotros entendemos que hay toda una legislación que ha avanzado precisamente en este sentido, pero solamente quizás haya abarcado algunas proporciones que tienen que ver con los espacios cerrados. Entendemos que el uso y goce de los espacios públicos y fundamentalmente los espacios de recreación, como son puntualmente los parques y las áreas de los areneros, los lugares con circuitos aeróbicos, o secundores para la práctica de deporte y recreación infantil, merecen ser tenidos en cuenta y considerados en esta situación, fundamentalmente buscando proteger, por un lado el ambiente y por otro lado aquellos fumadores pasivos que a veces son sometidos a una situación de ser consumidores sin tener expresamente voluntad de hacerlo. Esto va más allá si se trata de lugares bajo techo o al aire libre, ¿no? Así es. Claro, porque la normativa, obviamente, abarca en principio a oficinas públicas, sentados y cuestiones de esa índole. Ahora ya más allá de que sea cerrado o al aire libre, si son ámbitos en los que hay chicos y todo esto, no se va a poder tampoco. Así es, así es. Usted fíjense, porque a veces la gente no toma conciencia del peligro que significa que un chico o un menor se lleve una boquilla a la boca las consecuencias que puede generar esa situación cuando la podríamos evitar. Y lo otro tiene que ver con la generación de conducta para que el reflejo de los mayores no sea asumido como una conducta aceptable por los menores. Claro. Bien. Y ante las transgresiones a esta ordenanza, Enrique, ¿cuáles van a ser las penas puntualmente? Nosotros establecimos, evidentemente, no hay una prohibición si no hay una sanción. Yo entiendo que todo corre el dato debe de alguna manera sancionar a quienes infringen la normativa vigente. Nosotros hemos puesto una alternativa que habla de un valor entre 25 paquetes de cigarrillos de la marca de mayor consumo hasta un monto de 100 paquetes. Esto es variable. Lo que sí queremos dejar sentado es que vamos en un camino de generar mayores controles, mayores herramientas para garantizar no solo un medio ambiente sano, sino poder garantizar que nuestros chicos sean pasibles a veces de una situación intoxicante producto del consumo de alguna manera de cigarrillos y de la conducta desaprensiva de los masones que a veces es común observar cuando uno transita a la ciudad y los espacios públicos que están tiradas las colillas en cualquier parte. Vuelvo al tema de lugares. Claro, pienso en una plaza, por ejemplo, un parque, donde están los chicos ahí jugando en el arenero, o un papá que los fue a llevar o a acompañar, que está fumando un cigarrillo ahí al costado. O sea, es que en los clubes, por ejemplo, los chicos están jugando o practicando un deporte y los adultos que están mirando el partido están afuera con un cigarrillo y la verdad que sí raspa un poco esa situación. En ese aspecto me parece positivo esta ordenanza. ¿En qué instancia está por estas horas? Esta ordenanza, por tratarse de una que regula salud y medio ambiente, ha pasado a la Comisión de Salud y Medio Ambiente y a la Comisión de Legislación, que tiene que ver con todo lo que es la normativa y la rigurosidad en cuanto a la penalidad de las multas, está en tratamiento legislativo. También incluye lo que son los cigarrillos electrónicos, Enrique. Bueno, también es una novedad importante incluirlos en estos proyectos porque hoy día son muy comunes. Vuelvo a decir, fundamentalmente este tipo de acciones tiende a evitar, vuelvo a decir, que la mirada del niño busque acopiar la conducta de los mayores. O sea, también busca abarcar este tipo de situaciones. Bien. Y en el marco de este proyecto también se prevé colocar cartelería alusiva para estos espacios puntuales donde se busca que no se fume. Así es. Lo fundamental es esto, de alguna manera, es informar, buscar informar previo a cualquier actividad que sea sancionatoria, buscar informar de cuáles son las prohibiciones para que la gente no caiga o conozca y respete las normativas vigentes. Ante eso, se prevé que sean señalizados los lugares con el cartel de prohibido fumar. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, estaremos atentos entonces. A ver cómo continúa entonces esta iniciativa. Muchísimas gracias por esto.